Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más en Interleaks Hoy os traemos un vídeo en el que vamos a estar hablando de dos cositas interesantes Además luego estaremos comentando algo al final del vídeo sobre el año 2022 ¿Qué tenemos? Coméntanos un poquito a ver Hoy tenemos que hablar sobre la franquicia de Dragon Quest y de distintos listados También estaremos hablando de un gameplay de Pokémon que seguramente veremos antes de que termine el año Al final también especularemos sobre el inicio de 2022 de la misma Nintendo Switch Y más como siempre la gente recuerda dejar un like, suscribirse si no estáis, activar la campanita para estar leyendo nuestro video de juegos y más ¡Vamos a comenzar! Bien, para empezar tenemos que Square Enix ha registrado ya las marcas oficialmente de Dragon Quest Treasures Y Dragon Quest XII de Plains of Fates en Europa y en Australia Vale, chavales, estos juegos se anunciaron durante este año Sí, sí, durante este año, en el evento de aniversario 35 de Dragon Quest Sí Se anunciaron y mucha gente está hypeada por el Flames of Fate De hecho, porque es un juego que dice que va a rediseñar por completo la experiencia de Dragon Quest Que va a ser como la nueva era Entonces, veremos, seguramente este juego lo veamos el año que viene, lo más posible Igual que el Treasures, que es un spin-off del Dragon Quest XI Con uno de los protagonistas, de Ericko Además, tenemos que el Dragon Quest XII está siendo desarrollado en un Real Engine 5 Vale, chavales Así que, se supone que va a llegar a Switch Veremos si hacen un port a un Real Engine 4 o al 5 Porque se supone que un Real Engine 5 va a ser compatible también con la Switch Así que veremos cómo lo hace Square Enix, en este caso, para Switch Si es que llega finalmente, se supone que sí Sí, 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 seguramente llegue porque normalmente cuando se actualizan los motores gráficos No solo se actualizan las físicas, a lo mejor la facilidad, ¿no? Para hacer texturas, sino también la facilidad para hacer ports a videojuegos Entonces, yo creo que este de Unreal Engine va a facilitar bastante, ¿no? El llevarlo a no solo consolas, sino también a teléfonos móviles Entonces, eso, iremos viendo Hay muchísimas ganas de ese Dragon Quest XII Y de aquí nos vamos a ir a Que en el día de ayer se descubrió Bueno, se descubrió Se puso, ¿no? En una nueva página Que se llama Pokémon Battle Fest Que va a ser como una especie de evento que dura desde noviembre hasta febrero Si mal no recuerdo Sí Donde, bueno, van a... Es una especie de torneo, ¿no? De combates, de competitivo De Pokémon Y dentro de la página pone Que podremos obtener un nuevo gameplay Del Pokémon Legend de Tarceus En este evento Exactamente ¿Qué pasa? Que mucha gente nos lo habéis preguntado por Twitter Que cuando va a ser, si hay fecha, no hay fecha O sea, lo único que podemos decir es que el evento empieza el 26 de noviembre ¿Y qué pasa? Que empieza el 27 de noviembre y termina el 28 Pero después te vas a diciembre y resulta que el 3 de diciembre hasta el 19 Hay también eventos Después te vas a enero Y ya, bueno, aquí yo supongo que ya lo habíamos visto Porque sale el juego, quiero decir Pero entonces te vas a enero y también lo mismo, ¿no? Pero eso Seguramente lo más posible es que un miércoles, un martes Salga el gameplay Y después este festival lo recoja ¿Sabes? ¿Sabes? Lo vuelva a emitir Porque dice que veremos próximamente novedades Pero no dice que vaya a ser un gameplay en exclusiva Ni dice que, ¿sabes? Que vamos a ver próximamente más información Ya está Así que estaremos pendientes para tener toda la información A menos que este evento lo usen como una especie de Nintendo Treehouse ¿Sabes? A menos que lo usen de Nintendo Treehouse, entre comillas Y hagan el gameplay Yo creo que ya será las primeras dos semanas de diciembre, sinceramente No creo que lo hagan en noviembre Además este mes sale Diamante y Perla Supongo que se centrará en Diamante y Perla este mes Y a partir del mes que viene ya empezarán a full Con la promoción de Pokémon Leyendas de Arceus todos los días En las respectivas cuentas Además de en este evento, supongo A ver, que puede ser este mes Puede ser Pero yo apostaré más el mes que viene Para que muestren ese gameplay Sale una semana antes O sea, el Pokémon lo remete, si no No voy a decir el nombre porque me pierdo con ellos El día 19 O sea, una semana antes de que empiece el evento Salen los remakes de Shino Así que podría ser en diciembre Principio de diciembre O también nosotros barajábamos otra opción, gente Mañana entremos más en detalle con los Gothic Que vamos a hacer el vídeo Que ya os comentamos Pero queríamos hablar también de esto Como sabéis, Smash Bros. ha cerrado carpeta Se acabó No va a haber más luchadores Y normalmente los luchadores de Smash Bros. se anunciaban En los Gothic ¿Qué pasaría si tuviéramos Algo de Pokémon en los Gothic? Esa es la pregunta que os dejamos caer ¿Vosotros lo veis viable? ¿Lo veis posible? Yo creo que es el evento Que si Nintendo quiere Pues digamos Añadir algo de Zelda Estaría guay Pero también Creo que con Con los Cambios en la jugabilidad ¿No? Al final que trae este juego A lo mejor le dan importancia Bueno, también tenemos Metroid por ahí Enrodando Así que Esta posibilidad ya la comentaremos Cuando hablemos de los Gothic ¿Vale, chavales? A ver qué es lo que hace Nintendo en los Gothic Si es que hace algo Este año Pues ponemos que sí Pero Será interesante de ver Sin lugar a dudas Y luego a ver Qué nos muestran De Pokémon Leyendas de Arceus Dice que es un nuevo gameplay ¿Vale? En la página comentan Que es un gameplay De Pokémon Leyendas de Arceus Lo que van a estar mostrando Durante el Pokémon Battle Fest Que Como ya ha comentado David Dura desde ahora hasta febrero Y obviamente Antes de enero Tendrán que haber hecho ya el gameplay Digo yo No creo que se esperan Al último día Al día del lanzamiento ¿Te imaginas? Día del lanzamiento De sacan ahí el gameplay Hombre Para evitar Que a lo mejor Se vean más pezuñas Del juego Pues Quiero decir No estaría mal Y de aquí gente Nos vamos a ir Ya aviso Aquí un disclaim Esto es campo de especulación ¿Vale? Ya sabéis Como siempre Os invitamos A dejar en comentarios Vuestra opinión Sobre Tema Nintendo Directs El año que viene Tenemos un año cargadito Ya hemos hecho un vídeo sobre eso Tenemos Zelda Tenemos Kirby Tenemos un mogollón de juegos Y tenemos que por ahora Solo dos juegos Tienen fecha Leyenda de Tarceus para enero Para finales de enero Y Braille Triangle Para principios de marzo Estos son los juegos De Nintendo O los que Nintendo Está involucrada de alguna manera Que salen Que tienen fecha Que tienen fecha en 2022 Tenemos Kirby Bayonetta Esclatum Zelda Tenemos muchísimos juegos Mario & Rabbids Tenemos muchísimos juegos Sin fecha Y ¿No había uno que se había Retrasado para marzo? Sí El Alman's War Para primavera Ah el Alman's War Es cierto Me había olvidado Sí Pero si se había filtrado la fecha Supuestamente Que iba a ser después del año Cuando termine el año Sí El día 4 Por ahí de abril O algo así era Entonces Aquí chavales Hay O sea Hay un problema no O sea Hay Muchos juegos O sea No pueden hacer un Nintendo Direct Dándote fechas de todo Yo creo Zelda Zelda no va a estar Yo creo Zelda no va a estar En el próximo Nintendo Direct Ni de broma Y no creo que vaya a estar En los GOTY Yo creo que sí Que van a Poner un teaser Con Con la ventana De lanzamiento O sea Está 2022 Pero que van a acotarlo Un poco más Dirán Holidays Por ejemplo Holidays O sea Mero Bueno Y luego ya decir Que en el E3 estará presente O no decir nada Pero en el E3 va a estar Obviamente En el E3 del año que viene Va a estar Tiene lógica Y después A ver Para este primer Nintendo Direct Que seguramente Como siempre caiga En febrero o marzo Que sobre febrero También tendremos que hablar Sobre un posible Pokémon Direct Y de cosas que han estado especulando Y hablaremos en un futuro Sí Seguramente salga en marzo Lo que viene siendo Ese primer Nintendo Direct A no ser Antes Yo creo que antes de marzo Claro Porque marzo También está vacío O sea Para marzo Quitando Project Triangle Febrero también está vacío Abril Yo creo que El principio de año Va a estar vacío Bueno Quedaría Kirby Kirby a lo mejor sale En marzo Puede ser Es que Kirby me cuadra Febrero Abril ¿Sabes? Si era Ponía primavera Pero es que primavera Empieza en marzo No me acuerdo Ponía primavera Del 2022 Si no recuerdo mal La primera empieza en marzo Si no recuerdo mal Y Pues a ver que pasa con Kirby Pero claro Yo creo que Nintendo Va a seguir la estrategia Que ha seguido estos últimos años De dejar los primeros meses Un poco vacíos La verdad O llenarlos con triple A Por ejemplo Febrero está el Daylight 2 Por ejemplo Llega el Daylight 2 En Cloud Versus Que es un juego muy esperado Por muchísima gente Y Entre ellos Por mi Y creo que a lo mejor Si que dejan Pues eso Está el Project Triangle También ¿No? Está también Bueno está Pokémon Lendras En enero Que es bastante Tocho entre comillas O parece ser que va a ser Importante Si además Tenemos que en febrero Va a haber seguramente Un Pokémon Direct Seguramente Por el aniversario Que bueno Ahí tenemos que hablar Porque tenemos que hablar De lo que va a haber En ese anuncio Porque yo no sé Lo que va a hacer Game Free Que eso lo veremos En otro vídeo Porque venga Ya lo comentaremos En otro vídeo Entonces No sé Ni todo lo diré Que caerá en Yo creo que sí Antes de marzo Podría llegar a caer Porque al final Los resultados fiscales Serán el 31 de marzo Si mal no recuerdo ¿No? Serán el 31 de marzo Sí Entonces Iban a ir un poco justos Porque Febrero Incluso enero Enero A ver Un Pokémon Nuevo Que estaría en desarrollo También la Metroid Prime Trilogy Bueno La Trilogy O lo que sea Finalmente Que haga Nintendo Con esos juegos El Prime 1 Remaster O como lo quieran llevar Finalmente Y Yo creo que Antes de eso Vamos a ver Un primer vistazo A Metroid Prime 4 Como lo vimos En 2019 En 2019 Con Zelda Brozo de Wild En el E3 Yo creo O sea Yo creo que Es que los Es que los Es que los Es que los Creo que van a Meter Metroid Prime 4 No sé por qué Es que Metroid Tío Meter Metroid Así A ver Yo pienso Yo pienso Que Metroid Prime 4 Va a salir en 2023 Quizás es demasiado Pronto Para mostrarlo Pero claro Teniendo la premisa De que Brozo de Wild 2 Hicieron un teaser Un primer teaser En 2019 Y sale en 2022 Claro Pero no era la premisa Que salía en 2022 ¿Tú te acuerdas? Si no iba Iba a salir en 2020 O 2021 ¿Sabes? Como muy tarde De hecho lo hemos comentado Y lo dijo el mismo King Cell En su día ¿Sabes? O sea Entonces La premisa No era esa Por parte de Nintendo Cuando se hizo Ese teaser No era con la intención De esperar Los años más La pandemia Y hasta luego Claro Exactamente Entonces yo Yo Metro El Prime 4 No lo veo O sea No, no, no Los del año que viene Te lo compro Pero en estos No, no, no No creo que se pueda Si veo Metro y Prime Pues eso Remaster Remaster Lo que le quieran llamar ¿Vale? Sí que lo veo más posible Sí que lo veo más posible Y Y a lo mejor A lo mejor A lo mejor jugarán El despiste Si se supone Que han cambiado Las texturas Y esas cosas Harán pensar Que es el 4 Y luego te dicen No, es el 1 Podría ser perfectamente Siendo un intento Un troleillo ahí Un buen troleillo Y bueno Poquito más ¿No? Sí Poca más Por el día de hoy Recordar Dejar En estos vídeos Es muy importante Que dejéis comentarios ¿No? Que con vuestras opiniones Y tal Que siempre se agradecen Y ahora dejaros El like Suscribirse A los que no estáis A activar la campanita Para estar al día Tronando estos videojuegos Recordar Que nos podéis apoyar En Twitch Dándonos el Amazon Prime En Twitch Prime De manera gratuita Uniéndoos como miembros Por un euro Con el botón de gracias Compartiendo los vídeos Viendo los vídeos Hasta el final Y nada Nos vemos en la próxima gente Un abrazo muy fuerte Y nos vemos En otra Chao Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos En el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Wey Suscríbete ya Que quieres que sea De Interlegar